Como una estrella fugaz, llegaste a mi vida Sintiendo que en mi corazón algún día estarías ¿Cómo podré olvidar tu mirada? Y aunque borre mi memoria, sé que voy a recordarla Y aunque borre mi memoria Sé que voy a recordarla Y aunque borre mi memoria Sé que voy a recordarla Nos separa un gran abismo En mi pecho melodías y recuerdos estallan y mismo En tu voz suena la mejor canción Pronunciada por tus labios y teniendo mi corazón Tu alma grisá hacia un transparente Aún al fin lo podré amar, no sé O despedazando mi interior Tú estarás cuando quiero olvidar O despedazando mi interior Tú estarás cuando quiero olvidar En tu voz Podré amar, no sé Podré amar, no sé